De mañana en ocho días, sabe Dios donde andaré Otros de él me darán y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienen, me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marían con sus destellos Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y los ángeles del cielo casi siempre te miraban Solo tú puedes imaginar en la gana Dime prieta de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores ni que soy de tus querés Yo me fui para Chicago pa' ver si a ella te olvidaba Ven todas partes mi alma donde quiera te encontraba Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra Y en la tierra conocida por ahí a mi alma te espera No 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 No